Les estábamos hablando de las relaciones que estos nuevos dirigentes españoles de Podemos tienen con extraños países como Venezuela, pero también con Bolivia. A este respecto, debemos decirles que la Fiscalía de Bolivia ha iniciado los trámites para llamar a declarar como testigos a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, a Juan Carlos Monedero, también a José Luis Rodríguez Zapatero y a Baltasar Garzón, después de que el gobierno del país le instara a ello para esclarecer el incidente que tuvo lugar en la Embajada de México, donde geoespañoles encapuchados intentaron entrar. Lo ocurrido provocó un incidente diplomático entre España y Bolivia, ya que en el edificio se encuentran exministros del anterior gobierno de Evo Morales, que solicitaron asilo después de que fueran acusados de fraude electoral y de incitar a la violencia. Tras el incidente, el vicepresidente de Vox, Víctor González Coelho de Portugal, y el eurodiputado Germán Terch viajaron a Bolivia para entrevistarse con los ministros de Defensa e Interior. Ante los indicios de financiación irregular a partidos extranjeros y malversación, el gobierno boliviano solicitaba el inicio de diligencias. Así lo anunciaba el propio ministro del Interior de Bolivia, Arturo Murillo. Claras evidencias del financiamiento por el gobierno de Evo Morales a partidos extranjeros. Hemos coincidido en esta investigación que surgen nexos entre el movimiento socialismo y políticos españoles. En este sentido, aparecen reiteradamente Pablo Iglesias, Íñigo Esrejón, Juan Carlos Monedero, y así como también asoman en esta relación José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. Por ello hemos decidido coordinar esfuerzos para la investigación de estos casos de obvia malversación de dinero de los bolivianos. En este sentido, he decidido pedir al fiscal general del Estado que cite a Pablo Iglesias, Íñigo Esrejón, Juan Carlos Monedero, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón, para que los bolivianos podamos tener claridad sobre las condiciones y el origen de estos flujos de fondos irregulares a estos partidos. Tenemos comunicación con el vicepresidente de Vox, don Víctor González Coello de Portugal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, al parecer esta investigación se inició con ese incidente diplomático en la Embajada de México en La Paz, en la que estaban refugiándose algunos exdirigentes de Evo Morales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues yo creo que antes de llegar al incidente de la Embajada, hay que tener claro que hay una relación que nunca se ha ocultado entre Pablo Iglesias, Monedero y Errejón, con Bolivia, igual que con Venezuela, de la que han presumido todos ellos a lo largo de estos años. Lo que ocurrió es que hay un señor, que era del miembro del Gobierno, mano derecha de Evo Morales, entre otros refugiado en la residencia de la Embajadora de México, y se le grababa un audio que salió y que se hizo público en los medios de comunicación, donde dijo que o lo sacaban de ahí o que empezaría a colaborar con la justicia. Este señor, Quintana, junto con otro importante miembro del Gobierno, del antiguo Gobierno de Evo Morales, de Arce, están acusados de colaboración con el narcotráfico, terrorismo, secesionismo, bueno, unas cuantas barbaridades. Y lo que ocurrió en esa residencia, que está, para que nos hagamos una idea, en la zona de un nivel de vida más alto de la paz, una urbanización que tiene su propio recinto de seguridad, a la cual no se puede acceder sin pasar por un control cualquier día del día de la seguridad propia de la Embajada, pues se presentaron, en lo que el Gobierno de España calificó como una visita de cortesía, la responsable de negocios de la Embajada, que es la número dos, y el cónsul, acompañado de cuatro, creemos que egeos, con unos pasamontañas, a las ocho, ocho y media de la mañana, para, pues hacer la visita de cortesía a esta embajadora mexicana. La realidad es que este Quintana, este criminal, o presunto criminal, que está en busca y captura por el Gobierno de Bolivia, nunca se había asomado al jardín de la residencia de la Embajadora de México, se creía que estaba ahí, por una serie de comunicaciones que se habían interceptado, pero nunca se la había visto. Y el único día que se le dio fue cuando asomaron los coches de los diplomáticos españoles en la urbanización, que salió al jardín, se puso muy cerca de la puerta, y después, como no pudieron acceder, se volvió a meter en la casa. Y no se había vuelto a ver desde entonces. Esta situación irregular, irregular por las horas, porque yo no sé tú, Javier, pero yo nunca he hecho una visita de cortesía a las ocho de la mañana, a las ocho y media, también por el número de agentes, sean geos, sean del CNI, o sean del cuerpo al que pertenezcan, que acompañan, y que se tapan el rostro para que no se les identifique, para que tengas una idea, recuerdas, algunos años me has llamado a mí, yo he estado en otros países, como pueden ser Irán, y me has entrevistado, o desde Irak, pues el embajador de Irak no sale a la calle con dos o cuatro geos, suele salir con dos como máximo, y en el Líbano, yo recuerdo en momentos de conflicto, que el embajador tenía, en momentos de conflicto, tenía dos geos asignados, no más. Esto es una situación muy irregular, muy extraña, que la explicación que ha dado el Gobierno de España es una ofensa, no solo al pueblo de Bolivia, sino también al pueblo español, y que nosotros creíamos necesitaba una mejor aclaración, ¿no? Queremos claridad, transparencia, saber por qué se ha provocado esa operación tan complicada, que es una invasión a la soberanía de Bolivia, y eso fue lo que motivó nuestro viaje. Y, como puedes ver, pues no estábamos mal encaminados cuando, de las investigaciones que el ministro de Gobierno, el equivalente al ministro de Interior, que está cursando, ha remitido una solicitud a la Fiscalía General del Estado, que es un órgano independiente, como te puedes imaginar, y que, además, el fiscal general del Estado, hay que decirlo y hay que resaltarlo, es del MAS, del Movimiento al Socialismo, es el mismo señor que estaba cuando Evo Morales, si no me equivoco, y del mismo partido del Gobierno de Morales, ha llamado a declarar y ha pedido que comparezca para esclarecer estos hechos y las financiaciones irregulares que denuncia el ministro de Interior, a Pablo Iglesias, a Errejón, a Monedero, y parece ser que en los papeles y en las pesquisas que están iniciando, pues aparecen también Gartón y Zapatero. Es decir, todos nombres, bueno, pues, ¿cómo vamos a decirlo? Lo que yo llamo el eje del mal. Todos viejos conocidos, sin lugar a duda. Pero, Víctor, ¿podemos sospechar de que ese equipo de españoles iba a la embajada con intención de llevarse a esos dirigentes de Evo Morales para protegerles, sacarles del país y evitar así que pudieran colaborar con la justicia? Podemos sospechar eso y podemos sospechar lo que nos dé la gana. Lo que sabemos, y a ciencia cierta, son las relaciones grises de Podemos con el Gobierno de Evo Morales. Lo que sabemos, a ciencia cierta, es las órdenes de busca y las acusaciones del Gobierno de Bolivia contra los señores que están refugiados en la residencia. Y lo que sabemos, a ciencia cierta, es que el dispositivo que se ha montado por parte de los diplomáticos españoles es algo absolutamente excepcional, único y que yo nunca había oído ni había conocido nada parecido. Y ya no lo digo yo, sino que lo han dicho embajadores de reconocido prestigio, españoles en activo y jubilados. Los motivos, ¿qué es lo que iban a hacer? Pues una sospecha clarísima es la que tú has pronunciado, pero pueden ser otras. La verdad es lo que queremos saber, ¿no? Lo que queremos saber, y por eso hemos presentado una batería de preguntas a la ministra que no se ha dignado todavía responder y hemos pedido su comparecencia en el Congreso de Diputados. ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué hacían ahí? ¿Quién ordenó ese dispositivo? Bueno, y llegar hasta el final y vamos a luchar por todos los mecanismos, ya sea en el Congreso, ya sea en el día judicial, para que se aclare esta situación tan irregular y que tan mal nos ha dejado frente a un pueblo que ha sido capaz de quitarse de la tiranía y del tirano de Evo Morales, que hizo un fraude en el año 2016 a un referéndum, que hizo un fraude en las últimas elecciones y que tuvo que salir huyendo del país. Después, y eso lo tengo que decir, he venido, yo he sido, he podido escuchar en primera persona testimonios de viudas, de hijos, de personas que han sido matadas, torturadas, desmembradas, salvajemente por parte de las personas que formaban el anterior gobierno. Pero sin duda alguna es una torpeza enorme por parte de las autoridades españolas. ¿Qué interés puede tener el gobierno socialista de Pedro Sánchez en evitar que esos colaboradores de Evo Morales colaboren con la justicia? ¿Proteger a Podemos, al que iba a ser su socio necesario de gobierno? Bueno, pues no quiero… eso es lo que el sentido común nos hace sospechar a todos. Como no la señora ministra de Asuntos Exteriores en funciones no ha querido responder y no ha dicho absolutamente nada, salvo la visita de cortesía y que iba a abrir una investigación, pues la imaginación de cada uno vuela y el sentido común nos hace sospechar eso, pero no lo sabemos. No, la ciencia a ciencia no tenemos una respuesta y lo que sí tenemos es muchas ganas de que haya claridad y que no se nos explique a nosotros como españoles y al pueblo de Bolivia, que también se lo merece, qué narices es lo que ha ocurrido. Hombre, algunas sospechas sí tenemos, puesto que Pablo Iglesias ya ha mostrado en diversas ocasiones su apoyo público a Evo Morales y en alguna ocasión lo ha hecho incluso acompañado por el propio expresidente socialista José Luis Ruiz de Zapatero. Vamos a ver unas imágenes. El respeto por la verdad y a partir de ahí el reconocimiento de los avances sociales que se han producido en Bolivia en los últimos años con la presidencia de Evo Morales. Y eso es lo importante. Quiero agradecer al presidente Zapatero por estar aquí. Desde que Evo gobierna en Bolivia, la riqueza del país ha crecido. Estos datos son fríos, pero detrás de estos datos hay mucha dignidad y una verdad. Evo Morales es el mejor presidente de la historia de Bolivia. Claro, escuchando estas palabras, Víctor, ¿qué indicios podemos tener de que a lo mejor la gente de Podemos, Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monero, se haya podido financiar directamente desde el gobierno de Bolivia? Bueno, en este mismo vídeo que acabamos de ver, Pablo Iglesias a continuación dice que ha estado en numerosas ocasiones en Bolivia como consultor político, como investigador y después ya como responsable de Podemos. Errejón hizo su tesis electoral basada sobre Bolivia. Las relaciones del entorno no solo de estas personas, sino de otros cercanos y colaboradores muy conocidos de Podemos con el gobierno de Evo Morales es absolutamente conocida y, por lo tanto, existe esa relación. Y lo que existe por parte del gobierno de Bolivia es la certeza de que ha habido unos pagos, algunos irregulares, pero que quieren que los expliquen y parece ser que otros irregulares que también quieren que los expliquen. La pregunta es si Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Zapatero y Garzón acudirán a responder a estas preguntas tal y como ha demandado la Fiscalía General del Estado de Bolivia. Efectivamente, esa es la gran pregunta, saber si atenderán esa petición fiscal y, no sé, ¿hasta dónde puede llegar el escándalo? Pues estamos, yo creo que estamos en el principio, en el pico, en lo que se ve del iceberg, en el pico de la montaña y muy probablemente cuando caiga Maduro, que yo creo que caerá antes que después, desde Venezuela nos llegarán más noticias y hay que recordar que este eje del mal, de estos comunistas, estalinistas, leninistas, se ha extendido en Venezuela, se extendió en Bolivia, está presente en Nicaragua y que tienen una responsabilidad muy directa en el sufrimiento de ese pueblo, en el genocidio que se ha vivido en ese pueblo, los ideólogos y los que han presumido de las relaciones con estos déspotas que han llevado al hambre y a la miseria a estas naciones hermanas. Pues estaremos muy pendientes de estos contactos y esta relación entre los dirigentes de Podemos de España con este gobierno de Evo Morales y con todos sus dirigentes que ya están fuera del poder. Don Víctor González Coillo de Portugal, vicepresidente de Vox, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. A ti, Javier, un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego.